Música Este miércoles, los organizadores del Teletón 2014 anunciaron los seis grupos de baile que participarán en la competencia Bailando por el Teletón. Es importante que todos nos juntemos en este momento, en esta fiesta de unidad nacional del Teletón para que hagamos posible que las diversas actividades y los diversos institutos que hemos venido creando durante los 14 años de vida del Teletón puedan servir a más y más jóvenes, niños y niñas nicaragüenses que tienen algún tipo de discapacidad. Estamos apoyando de lleno al Teletón 2014. Creemos en esta causa y nos sentimos súper contentos de que los y las nicaragüenses se sumen nuevamente. Así que mucho ánimo y nosotros, desde Claro Nicaragua, toda la casa, todos nuestros colaboradores y por supuesto nuestros clientes que se sumen a las marcaciones para apoyar Teletón 2014 y Bailando por el Teletón. Nosotros queremos este año superar los 5 mil dólares solamente en chateo. A partir de hoy mismo se puede votar. Es muy sencillo, hay que marcar el número 2000 y enviar la palabra clave. Que la palabra clave es la misma que hemos venido usando desde los 3 años anteriores, que es Teletón seguido del número de cada uno de los telegrupos, del 1 al 6. Es muy importante que la palabra no esté separada del número para que el voto sea válido. A diferencia de los años anteriores, en esta ocasión estarán compitiendo tríos y cuartetos. Algunos de los participantes se mostraron contentos por apoyar esta causa. Bueno, para mí es un honor estar aquí apoyando lo que viene a ser el Teletón. Son muchos años en donde no bailaba, estoy feliz de participar con Martín. Quiero decirles a todos que nos apoyen. Esto es una competencia sana, esto es una competencia para ayudar, para promover el corazón, la humanidad de los nicaragüenses. Así que me siento emocionadísima de poder participar. Es para mí algo muy emocionante poder participar ahora bailando con Teletón. Ya no estoy del lado del televidente ni del lado de ir a ver el show, sino que ahora estoy participando y estoy teniendo capacidad de amar, al igual que todos ustedes están invitados a ser. ¡Gracias!